Los Wim. Yo creo que es por esta, weón. ¿Qué es? GPS, hermano. Ponga el GPS, compay. Bueno, ya va. Vamos a ir aquí para hoy. Dirígete al este y en 300 metros gira a la derecha. Espera, pero ese GPS tuyo es huevito sin sal, weón. ¿Eh? ¿Por qué, weón? Es normal. Un GPS normal que te trata normal, compay. Bueno, pues ese GPS pasa todo el mundo, weón. Es que el tuyo es que cómo te trata. ¡Tá, mi arajo, compay. Ya tú vas a ver, mi hermano. Espera. Por esta, fue que me dijo que va. Brother. Hola, cosita rica, mi amor. Hola, papacito hermoso. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas, mi amor? Ya, la verdad. Mira, ¿cómo llego ahí al Zambil? ¿Cómo hay? Dale por ahí para arriba y en la próxima cruzas donde está un kiosco azul. Hola, hola. Hola, ¿eres casado? Coño, a la putería, vale, no jodas. Mira, una pregunta, pero hay mucha cola ahorita para allá, por Zambil. Por vergajazo. Pero yo te digo cómo sacarle ese cuerpo. Ajá, lo que quiero saber es si vamos a conseguir puestos, pues, en el estacionamiento. ¿Cómo coño voy a saber yo si hay puestos en el estacionamiento? ¿Por qué la rocha? ¿Por qué la rocha? ¿Por qué la rocha? Pendejo que conozco. Ah, ¿por qué está el tipo? Ah, ¿por qué está el que bola todo el tuyo? Mira, ah, pero... Pero, ¿y tan mal a cama así es el pana? Las mujeres le pegan y lo engañan y él ahí. ¿Estás viendo, papá? Mire, podemos hacer algo, no sé, tú y yo, de repente, te quedas conmigo aquí en Caracas. Me das las direcciones. Te trato bien, ¿qué dices? Suena rico de más, mi amor. De verdad que me hace falta. A la calle del diablo, coño, de tu madre. Papá, secuestra a ese EPS. Calma, compa, el que hay para todos. Todas son iguales, ma. ¡Todas mienten!